El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Guardia Indígena garantizó seguridad durante marchas en el paro nacional ¿Quiénes son los jóvenes que llegaron a la Plaza de Bolívar con capuchas, máscaras y escudos? Marchas sin violencia llegaron a la Plaza de Bolívar Este jueves habrá nuevo cara a cara entre gobierno y Comité Nacional de Paro Mujeres, las más afectadas por demoras en implementación de acuerdos de paz Gobierno dice que se cumplió meta de erradicación de cultivos de uso ilícito de coca A juicio el empresario Julio Gerreín por cartel electoral en el Atlántico Conozca cuáles productos tendrán límites en los tres días sin IVA que propuso el gobierno Cumbre de la OTAN termina con crisis política y burlas a Trump Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión En Paz terminó la tercera jornada nacional de paro de 24 horas convocada por estudiantes y centrales obreras En un hecho simbólico, la Guardia Indígena del Cauca garantizó la seguridad de la movilización para evitar hechos de violencia ¡Fuerza, guardia! ¡Fuerza, guardia! ¡Fuerza, guardia! El orden en la movilización corrió por cuenta de la Guardia Indígena Quienes con sus bastones de mando condujeron la marcha y garantizaron su desarrollo pacífico Desde la partida en la Universidad Nacional, la Guardia armó una especie de cerco alrededor y enfrente de la movilización Para evitar que infiltrados o encapuchados empañaran la caminata Todo aquel que se tape la cara y comience con vandalismo será detenido por la Guardia Indígena Automáticamente será detenido por la Guardia Indígena Inclusive yo lo mando a marrer y que le den juete Porque acá no se acepta vandalismo, es toda una marcha pacífica La minga viene indefinidamente, si el gobierno no atiende rápido, vamos indefinidamente La Guardia estuvo siempre alerta, en su llegada al centro se rearmaron las filas La línea de defensa fue impenetrable Vamos arriba, dice que arriba es más angostico Su propósito, proteger el comercio y garantizar un arribo tranquilo a la Plaza de Bolívar Vamos pasando, por favor, no cerremos los negocios, que vamos sin violencia Y aunque la mayoría de comercios mantuvieron sus puertas abiertas confiando en la custodia ancestral Otros prefirieron cerrar Para prevenir cualquier desorden que de pronto se presente Tras preservar el orden, la minga fue ovacionada al llegar a la plaza Las manifestaciones en Bogotá fueron hoy ejemplo de que los reclamos ciudadanos se pueden hacer en paz Lo que se vivió en la Plaza de Bolívar fue una fiesta cultural Las manifestaciones de este 4D, 4 de diciembre del paro nacional, fueron una verdadera fiesta en la capital de la República Por diferentes vías, las concentraciones se iban dirigiendo hacia la Plaza de Bolívar Allí, la música hacía la fiesta Los tambores alegraban el día Un día soleado Indígenas, afros, niños, adultos, estudiantes, maestros Se confundían en una multitud Multitud multicolor Siempre el propósito era el mismo Con cánticos y arengas Reclamar por un país mejor Y busquemos soluciones a la protesta Que está evidentemente en las plazas, en las calles y en las carreteras de Colombia En la Plaza de Bolívar, poco a poco, se fue concentrando la mayoría de estas marchas Que venían por diferentes vías Allí también, por grupos separados, se hacían indígenas, afros y dirigentes políticos Incluido Gustavo Petro Que se hizo en una esquina de la Plaza de Bolívar La esquina suroriental Por los derechos, salud, educación, pensión, estabilidad laboral y sobre todo, paz ¿Y en paz se vive esta marcha? Usted la ve alegre y diversa como es la sociedad colombiana La construcción de la democracia en la calle También hizo presencia en la marcha Sergio Fajardo, excandidato presidencial como Petro Para señalar que aquí hay un malestar muy profundo asociado con una juventud Que vive en un mundo de incertidumbre alrededor del planeta que tenemos La educación que se tiene, la falta de empleo que afecta a las familias Las familias que están acongojadas Y también caricaturizado llegó el presidente de los Estados Unidos Y como ha sido la constante en todos estos días La Plaza de Bolívar fue una vez más escenario de homenaje a la memoria de Dilan Cruz Al anochecer, la única escena que se salió de tono con una marcha pacífica y absolutamente respetuosa Fue esta Cuando un grupo quemó un afiche del presidente Iván Duque Y así como los manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar La marcha se fue disolviendo poco a poco El ESMAD no se vio por ningún lado La policía no tuvo que intervenir Y al concluir las marchas, cientos de personas se vieron afectadas para regresar a sus casas Por la suspensión del servicio de Transmilenio Algunos se trasladaron a pie y en transporte informal El drama, una vez más, fue para quienes al salir del trabajo no encontraron transporte de regreso a casa ¿De dónde viene y para dónde va? Para Usme ¿Cuánto se demora caminando? Por ahí tres horas De las 57, va hasta el tunal ¿Va hasta el tunal y te voy a llegar a la casa? Ah, bien Pues se toca bregar a ver en qué nos subimos, pero estamos llevados del hijo de madre Así se veía la avenida Caracas Cientos de bogotanos caminando por la calzada de Transmilenio hacia Usme y Ciudad Bolívar Incluso con bebés en brazos y coches Caminando con la bebé ¿No es muy peligroso hasta ahora? Sí, pero ¿Cómo hacemos? En medio de la larga caminata aparecieron camiones y triciclos para cortar el recorrido La operación de Transmilenio se ve afectada sobre todo en las troncales de la avenida Caracas, la NQS y la Carrera 10 Un balance positivo entregó la Policía Nacional sobre las movilizaciones en todo el país El director de la Policía Nacional, Óscar Ateortúa, entregó un balance sobre las marchas que se realizaron hoy en el país El general señaló que fueron pacíficas, sin embargo, está por judicializarse una persona Esperamos si se puede judicializar a aquella persona que actuó de una manera ofensiva contra nuestros periodistas Y dañó unos de sus materiales utilizados para su trabajo También habló sobre un altercado que ocurrió en la ciudad de Cali con un integrante del ESMAD Las imágenes nos muestran que podrían estar utilizando unas plataformas para que le dé más distancia al lanzamiento de estos artefactos Y pueda afectar la integridad de nuestros hombres del ESMAD Sin embargo, el general Ateortúa resaltó la labor que hicieron los ciudadanos al evitar hechos vandálicos por parte de algunas personas El Comité Nacional del Paro también calificó de positiva la jornada Este jueves se volverá a reunir con los delegados del presidente Duque El Comité Nacional del Paro que se reunió esta noche en la sede de FECODEP Se declaró satisfecho por la forma pacífica como se desarrolló la jornada de hoy Hecho que demuestra que es posible movilizarse sin cometer desórdenes ni alteraciones del orden público Esta jornada de hoy está mostrando que así somos los colombianos cuando nos proponemos hacerlo de manera disciplinada Y que cuando la fuerza pública reprime y provoca a la población civil pues lógicamente van a haber respuestas Mañana el Comité se reunirá por segunda vez con los delegados del presidente Duque Yo creo que es la hora de analizar detenidamente cada una de estas situaciones No se trata simplemente de decir o es una posición la que expresa el Ministerio de Hacienda Esta es la posición de los empleadores, esta es la de los trabajadores Hoy se negocia de cara al conjunto de la población colombiana El Comité por ahora se declaró a la expectativa del resultado de las sesiones de la Comisión de Concertación Salarial Previstas para mañana y el viernes cuando se inicia la negociación del incremento del mínimo La reunión para hablar de salario mínimo será a partir de las 9 de la mañana Mientras que el encuentro con los delegados del jefe de Estado será a partir de las 2 de la tarde Mujeres de las zonas más afectadas por la guerra pidieron acelerar el cumplimiento del acuerdo de paz y la reparación a las víctimas La instancia especial de mujeres creada en el proceso de paz de La Habana para hacer seguimiento a los temas de género Concluyó que las mujeres resultan especialmente afectadas por las dificultades en el cumplimiento del acuerdo Es evidente la reconfiguración de manifestaciones del conflicto armado De nuevos actores armados dentro del territorio que están poniendo en peligro a la vida de las mujeres Y aumentando sus riesgos en los territorios PEDEDI, en los territorios PENIS Alertan que los nuevos grupos ilegales estarían floreciendo en las regiones Entre otras razones por la ausencia del Estado Todavía hayan esas cosas de que las niñas las protituyen y a los jóvenes los meten a sus bandas criminales ¿Por qué? Porque no hay inversión social, no hay como mejorar su calidad de vida Se vive en pobreza extrema Lo reclusan muy fácilmente porque un niño que no tenga nada que comer en su casa Y le llevan a un mercado a su mamá, a su papá El informe también atribuye las dificultades en el cumplimiento al desconocimiento de las autoridades locales del acuerdo de paz Se cumplió la meta de erradicación de cultivos de uso ilícito según un informe presentado por el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el Congreso Durante un debate de control político en la plenaria de la Cámara sobre el tema de seguridad En el que sacó a relucir sus dotes de gran honorador El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que se superó la meta de erradicación de cultivos ilícitos La meta de erradicación que se tenía para el año 2019 se alcanzó y se superó La meta era de 80.000 hectáreas erradicadas Ya vamos en 81.305 hectáreas erradicadas El ministro de Defensa brindó detalles de lo que será el lanzamiento de la política de seguridad ciudadana la próxima semana En la que se tendrá una estrecha relación entre la policía y la ciudadanía Que va a poner en marcha un programa de solidaridad que se conocerá como el Plan CASA Centro de Acción Solidaria Anticriminal ¿Por qué Centro de Acción Solidaria Anticriminal? Porque es la solidaridad del sentimiento que tiene que vincular necesariamente al ciudadano con su fuerza Con gran elocuencia en un discurso de más de una hora y 20 minutos El ministro Carlos Horner le envió un mensaje directo a todos los colombianos Porque los colombianos, los que nos están viendo, tienen derecho, tienen derecho a vivir y a trabajar tranquilos El ministro finalmente mostró su preocupación para el aumento del hurto en todo el país Como parte de la investigación por la compra de votos para la prófuga excongresista Aida Merlano La fiscalía llamó a juicio al contratista Julio Gerlain Así como a la hermana de la exparlamentaria y a siete políticos de Barranquilla Fuentes de la fiscalía le confirmaron a Semedic el próximo 10 de diciembre Iniciará el juicio contra la hermana de la exparlamentaria Así como en el caso del contratista Julio Gerlain En el primer caso se trata de Vanessa Merlano Quien era la asesora de campaña de la hoy prófuga de la justicia Y es señalada de ser una de las personas que manejaba la logística de la denominada Casa Blanca Tendrá que responder por tres delitos, entre ellos concierto para delinquir Además de la hermana de Merlano, la fiscalía también llevará juicio al empresario Julio Gerlain Quien según el expediente figura como una de las personas que giró 47 cheques a la campaña política Existe información acerca de la fuente de los recursos, ya que los 47 cheques fueron girados por Julio Gerlain Según la fiscalía, los cheques fueron cobrados por colaboradores de la campaña de Merlano Aida Merlano recibe cheque de Julio Gerlain, que no es cobrado por la beneficiaria, sino por un tercero Fuentes de la fiscalía también indicaron que la entidad llamó a juicio a siete políticos de Barranquilla Que ayudaron a la compra de los votos El paradero de la excongresista Merlano se desconoce desde el pasado 1 de octubre Luego de que se fugara de un centro odontológico en Bogotá La Corte Constitucional advirtió que los niños migrantes tienen derecho a acceder a los servicios de salud Pese a que su situación en el país sea irregular El pronunciamiento fue hecho al estudiar una tutela que presentó una mujer venezolana Que llegó a Colombia a principios de este año con su hija de cinco meses de edad Sin lograr legalizar su permanencia en el país Debido a una parálisis cerebral, la menor fue atendida en el Hospital Universitario del Valle Pero no fue autorizada la entrega de medicamentos y las consultas con especialistas que el médico tratante ordenó La Corte señaló que no es un argumento válido el hecho que la niña sea extranjera y permanezca en el país de manera irregular Puesto que la única consideración a tener en cuenta para su atención debe ser su condición de ser humano En el fallo la Corte agrega que el derecho a la salud no distingue fronteras geográficas, vínculos políticos, jurídicos, símbolos patrios, raza u origen nacional El director de la DIAN, José Andrés Romero, reveló detalles de la forma como se aplicarán los tres días sin IVA Incluidos en la reforma tributaria que ya se aprobó en primer debate El beneficio de los tres días sin IVA tendrá límites Que será para productos como ropa, zapatos, accesorios, útiles escolares y adicionalmente electrodomésticos Adicionalmente no serán productos suntuarios Cada prenda de vestir no cueste más de 200 mil pesos Y se pondrá un tope al número de unidades del mismo producto a adquirir Es decir, no se podrán comprar decenas o centenas de dotaciones Que uno no pueda comprar más de tres unidades del mismo producto Habrá límite al precio de los electrodomésticos Queremos poner un monto de límite de 1.700.000 Pero obviamente una nevera que sea para una clase media Obviamente hay neveras que pueden costar 20, 30 millones de pesos Que no van a estar excluidas del IVA Finalmente las compras deben hacerse en locales y no por internet ni comercio electrónico Por un tiroteo permanece cerrada la base naval Pearl Harbor en Hawái Las fuerzas de seguridad respondieron al tiroteo aproximadamente a las 2.30 de la tarde Este hecho ocurrió a días del aniversario 78 del ataque japonés a la instalación estadounidense Durante la segunda guerra mundial Con burlas al presidente Trump terminó la cumbre de la OTAN en Londres En un video de 30 segundos el primer ministro británico Boris Johnson El mandatario canadiense Justin Trudeau Y el presidente francés Emmanuel Macron Bromean por las largas ruedas de prensa y salidas en falso del mandatario estadounidense Tras la publicación del video el presidente Trump canceló su rueda de prensa final en la cumbre de la OTAN Y regresó a Washington lanzando críticas contra el primer ministro de Canadá Justin Trudeau Gracias 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 Gracias